Las fuertes correcciones de las últimas semanas en BME, del 17% desde los máximos anuales, están acercando los títulos de la gestora de mercados a la importante zona de soporte de los 30,40 a 30,50 euros. Este nivel actuó como resistencia durante el pasado mes de enero y tras ser superada, colocó a eso desde entonces en subida libre absoluta, fue testada posteriormente como soporte dentro de un impecable movimiento en throwback. Pues bien, tres meses después, volvemos a tener al título a las puertas de la importante zona de soporte de los 30,40 a 30,50 euros.